Tú, ni otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulzas las palabras Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir Tu corazón irresistible Mis flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude A despertar sin mí Y un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo en pentagrama Y componerte Con notas de color Y una canción Para ti Eres el motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso eres Miro Siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello Hoy creo Que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir Tu corazón irresistible Mis flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude A despertar sin mí Y un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo en pentagrama Y componerte Con notas de color Y una canción Pa' ti Todos los besos posibles Las llaves para abrir Tu corazón irresistible Mis flores pa' entregarte A mi manera Y un sol pa' que te ayude A despertar Sin mí Y un barquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo en pentagrama Y componerte Con notas de color Es una canción Pa' ti Y un sol pa' que te ayude A despertar a todas partes Y un volante Besos en la canción Gracias.